El tiempo que pasa y pasa y nunca se detiene Miedo que siempre me acompaña cada que te miento Vivo acostumbrarle el ayer Basta, no luches cuando sabes que ya no hay batalla Perdimos pero sé que aún habrá mañana Otro día en otra historia Fuiste un sueño, fuiste todo lo que siempre quise No recuerdas, fuimos invencibles El mundo contra vos Y ahora el suelo tiembla Ya no vemos entre tanta niebla Duele verte convertido en piedra En esta afinidad son Suerte, aún queda la esperanza de volver a verte Te juro la distancia nos hará más fuertes En otro día, en otra historia Fuiste un sueño, fuiste todo lo que siempre quise No recuerdas, fuiste todo lo que siempre quise No recuerdas, fuimos invencibles En esta habitación En esta habitación Oh, 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 oh Déjame ir ¿Por qué vivir así? Sin más lo pedí, fuiste un sueño Fuimos invencibles, el mundo contra vos Y ahora el suelo tiembla, ya lo vemos entre tanta niebla Duele verte convertido en piedra, en esta habitación En esta habitación Gracias por ver el video